Yo llevo dos años, dos años y medio, fumando pay. El enojo fue creciendo, me fui quedando callada. El hijo de Erika Buenfil sorprende tras revelar su difícil situación. Y a mí lo que me lastima fue que cuando él me lo comenta. Sin duda alguna, Erika Buenfil no solo ha sido considerada como una reconocida actriz, sino que también se volvió una estrella de las redes sociales cuando comenzó a compartir videos en plataformas digitales. Llegando al punto en el que la llamaron la reina del TikTok. Y además, también ha sido muy reconocida por la relación que tiene con su hijo, misma que abonó a que llegara a un público incluso más joven. Recordemos que cuando la actriz mexicana de telenovelas de Televisa dio a conocer que estaba embarazada, los reflectores se centraron completamente en ella, especialmente porque mantuvo siempre en secreto la identidad del padre de su hijo. Y luego, años después, Marta Figueroa desenmascaró públicamente la identidad del padre del querido Nico, pues Ernesto Cedillo Jr., hijo del expresidente de México, era el padre del querido pequeño. Llevo dos años, dos años y medio fumando paper. Ahora han pasado casi 20 años de aquel polémico momento, y Erika Buenfil demostró su valía al criar como madre soltera a su hijo único. Sin embargo, no se puede asegurar que la educación le dará una vida perfecta al joven. Hace seis días decidí dejarlo, ya estaba jodándome a mi salud. Y es que a pesar de que Nicolás creció entre reflectores, cámaras y con las mejores escuelas, en medio de viajes nacionales e internacionales, el joven confesó que padece una fuerte situación que quiere superar. Tu cuerpo está acostumbrado como se acostumbra a cualquier sustancia. Y aunque Buenfil siempre se ha mostrado abierta a mantener una educación más relajada con Nicolás, hemos visto cómo también la actriz sí le pide que cumpla con sus deberes. Pero esto no hace que el joven esté exento de caer en dependencias. Increíble cómo mi cuerpo neta quiere un toque de esta cosa. Tanto que fue el propio Nicolás quien decidió hablar ahora al respecto. Pues pese a que hay una relación de comunicación abierta entre madre e hijo, esto no es ninguna garantía de que los seres queridos más jóvenes lleguen de alguna forma a engancharse con sustancias o con hábitos que podrían ser dañinos a la salud. Es completamente normal el de síntomas de abstinencia. Como muchos conocemos, Nicolás ahora es un hombre de 18 años y a través de su cuenta de TikTok abordó un tema que lo ha llevado con discreción, pues admitió que desarrolló a temprana edad una dependencia a los famosos y conocidos babiadores. Fue recientemente cuando Nicolás Buenfil compartió con sus seguidores en las redes sociales que tomó una fuerte decisión, dejar de f***ar c***os electrónicos, pues tras varios años de consumo, esto le provocó afectaciones en su salud. El joven narró cómo han sido sus primeros días tras dejar el famoso c***illo, llamado también vapeador, y aseguró que esto no ha sido tan sencillo como incluso él lo esperaba. Nicolás se mostró muy determinado en dejar esta dependencia, pero, indudablemente, se ha dado cuenta de lo difícil que ha sido para su cuerpo prescindir de estas sustancias químicas que genera el c***o, por lo que ahora decidió aconsejarle a todos sus congéneres a que no comiencen a f***ar y eviten su consumo. Consejo del día, gente. Espero que se den una idea de lo que es f***ar vape. Los mantendré updateados de cómo voy. Espero poder lograrlo. Es parte de lo que se puede leer en la descripción del video. Para muchos, los vapeadores son c***os electrónicos que incluso se consideran como una sustancia menos dañina en comparación con la nicotina. Sin embargo, Buenfil estuvo dando su versión sobre eso, ya que tales productos empezaron a generarle estipos en su salud. Incluso se conoció que Nicolás Buenfil ha sufrido los síntomas de la abstinencia, mismos que además aseguran son normales al dejar de proporcionarle al cuerpo esa sustancia que usualmente recibía durante determinado tiempo. Hay que destacar también que según la información de Radiofórmula, de acuerdo con la Sociedad Americana de C***er, los cigarrillos de vapeo pueden causar enfermedades pulmonares, pasamientos cardíacos y hasta c***er. Además, lo que más estuvo llamando la atención es que incluso el propio Nicolás estuvo expresando que este hábito lo tiene desde hace mucho tiempo, pero sin embargo, también estuvo mostrando lo avergonzado que se sentía al haber generado la dependencia a esta sustancia, por lo que ahora había decidido dar este mensaje especial a todas aquellas personas que lo siguen. Incluso también estuvo señalando que muchas veces vio videos como este y que no le hizo caso a las cosas que mencionaban aquellas personas, pero que hoy por hoy, al haber pasado por toda esta situación y comprobado en carne propia todas las complicaciones que esto puede generar, decidió convertirse en un portavoz para que otras personas no caigan en esto. Nicolás también destacó que, por fortuna, su caso no ha sido de esos en el que las personas pasan por un proceso muy complicado por las afirmaciones de los efectos colaterales. Sin embargo, sí destacó que le ha costado mentalizarse que ya no debe f***ar más, pues a lo largo de todo este tiempo, realmente sí se volvió dependiente de su consumo. ¿Pero qué piensa Erika Buenfil acerca de toda esta situación que rodea a su hijo? Pues aunque no lo creas, su madre fue una de las tantas personas que comentó su publicación y aplaudió la iniciativa de Nicolás de dejar atrás el uso del vapeador, que además, su circulación y comercialización está prohibida desde mayo pasado. Por lo que Erika también decidió enviar un mensaje de aliento a su pequeño hijo. Te amo tanto, felicidades. Fue lo que ella escribió. Y ahora que Nico decidió romper el silencio, como jóvenes estamos acostumbrados a dejarnos llevar por las modas del momento, sin pensar las consecuencias que éstas pueden traer a nuestro organismo. Incluso ahora vemos cómo Nicolás Buenfil, siendo testigo propio de lo que está viviendo su cuerpo, decidió enviar ese mensaje a las otras generaciones que lo siguen a través de las redes sociales, asegurando que él mismo fue de esas personas detrás de las pantallas, que no le importa esta clase de mensajes porque considera que a él no le iba a suceder. Sin embargo, cuando ya vives en carne propia la situación, las cosas son completamente diferentes. Bien nos han dicho nuestros abuelos que nuestro cuerpo es un templo que debemos cuidar. Al final, es lo único que tenemos y que realmente nos pertenece. Y con lo único que nos vamos a ir de este plano. Cuéntame qué opinas sobre que confesó esta fuerte dependencia que padece y que quiere superar. Y sobre ese mensaje especial de prevención que decidió enviarle a otras personas para que no caigan en esto. Y no te olvides de regalarme un like y suscribirte a nuestro canal para seguir como siempre a estos famosos de cerca. ¡Bye!